que realmente nos acudieron, yo creo, a todos. Sí, una situación muy dura, que hay harto que analizar, tanto de la situación en el norte, porque hay una crisis migratoria innegable, y hay razones que, por el descuido y la negligencia y la incompetencia del gobierno de Sebastián Piñera, hay problemas reales que están sufriendo los vecinos y vecinas de varios pueblos del norte, de Colchane, de Quique, que ha generado mucho malestar, pero entonces hay que analizar eso y ver cómo se puede manejar eso. Pero la otra pregunta es, ¿por qué termina la gente culpando a los migrantes por la incompetencia del gobierno? Y hay innegable que hay personas actuando de mala fe, tratando de alentar esa interpretación falsa de la situación. Estamos viendo imágenes de... Sí, eso fue muy duro. Que fue muy... Está siendo interpelado.